Bueno, qué champions que hemos tenido, entramos en el Mundial España, aquí hay que apoyarlo todo el mundo, aquí lo vamos a hacer desde Viston John, que aquí va a tener, bueno, como todos los días que ha habido fútbol aquí, se ha estado en la pantalla retransmitiendo con un buen ambiente, que todo el mundo habla de ello, por lo bien que a gusto que se ha sentido aquí como en casa, y más todavía, ¿no? Bueno, Johnny, qué maravilla, ¿no? España, ahí tenemos que apoyar a España en todo el mundo. Hombre, por supuesto, ante todo, muy buenas tardes, encantado de tenerte otra vez por aquí, Elena, y nada, aquí estamos emocionados que ya mismo empezamos con el fútbol, que nos lo presentará mejor Manuel, que tiene más ideas de fútbol que yo, estoy pegado. Yo sé que el día 15 debuta España, eso sí lo sé, lo demás no sé, a ver cómo va eso. Tienen los rusos, que tienen los hoteles de nuestro amigo, además tenemos un amigo en común, que es Rafael, que lo menciono porque tengo mucho cariño y tal, y que tiene el hotel lleno, así que hay que traerlos para acá también para que disfrutes de tu gastronomía, que eres el number one, ¿eh? Hombre, Rafael, tráete para acá a toda esta gente que disfruten aquí del fútbol y de un buen comer, y de mucho cariño, trátelo para acá, Rafael. Bueno, a los amigos Zambrano que entiende de todo, y por supuesto también del fútbol, es más futbolero que nosotros, ¿no, Zambrano? Sí, a mí me gusta bastante el fútbol, sí que veo bastante el fútbol y sí que voy a ver el Mundial, todos los partidos que pueda haber, por supuesto. ¿Pero tú qué equipo quieres que gane? Hombre, yo quiero, por supuesto, que gane España, eso está más claro que el agua, pero, hombre, yo que gane España y si no después un equipo europeo. El que sea. El que sea, me da igual Italia, Francia, que Alemania, pero sobre todo el vecino. También que gane también los rusos, porque es una cosa, ¿eh? Que yo tengo muchos amigos que necesitan inmobiliarios y no vean lo que han vendido, ¿eh? Ahora, bueno, ayer mismo me comentaron un tema inmobiliario que habían comprado villas de lujo, pues los rusos, y entonces, bueno, pues si ganan también, también beneficia un poquito también a España, porque sobre todo a la costa de hoy, aquí a Marbella, que venga y que venga aquí a comer a... Claro, que venga aquí a comer. Tú te compras la casa, la mansión, viene aquí a comer y cuando acabe el fútbol lo vende y te va otra vez para atrás. No, 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 no. Sí, hombre, Rusia tiene posibilidades, primero se juega en su país y, hombre, también tiene buen equipo, pero yo creo que la opción va a estar entre España, para mí, España, Alemania y Brasil. Son los tres candidatos a ganar el Mundial 2018. Siempre que hay, ¿no?, campeón, siempre estamos ahí, ¿no?, con Alemania, España, siempre andamos ahí rondando. A ver qué pasa este año, ¿qué piensa que vaya a pasar? Yo creo que pasará lo que tiene que pasar, que es que gane España, que nos dé otro alegrón y un subidón de adrenalina, nuestro equipazo. Porque sí que va a ganar el partido con España. Hombre, España, sí que es verdad que en el fútbol influye no solo que juegues un buen partido, que juegues mal partido, una mala decisión del árbitro, cualquier cosa puede ser, puede ser. Pero, bueno, esperemos y tenemos fe que vuelva a ganar España el Mundial, que sería un acontecimiento para España y, si no, bueno, pues que pueda ganar Rusia, Alemania. Pero, bueno, sobre todo que esté entretenido, que nos vengamos aquí al Vic and Yo a tomar unas tapitas. ¿Cómo vas aquí el Mundial? Pues mira, desde las 12 de la mañana vamos a tener la televisión puesta, que habrá una pantalla ahí y otra adentro. Y, bueno, pues vamos a hacer tapitas, vinitos, copitas, viendo el fútbol, haremos alguna porra cuando jueguen los partidos de Juegue España y eso. Bueno, pues para divertirnos y verdad que hay mucha gente que ha anunciado que van a venir y, por supuesto, los tres partidos que son el 15, el 20 y el 25, lo veremos. Mi amigo, el 15, no puede verlo. ¡Ay, no! Hay que reservar, hay que reservar antes. Ope, sería lo suyo reservar, para que no quedarte sin sitio y estar en el sitio más cómodo que tú quieras elegir, viene y reserva. Sobre todo los sábados, que va a haber sábados de arroces, cuatro o cinco tipos de arroz diferentes, que os va a encantar, con cerveza muy fría, viendo el fútbol, disfruta como un enano. ¡Uy, qué bien! Que siquiera roca tal y la aquí con el Mundial. Bueno, pues, entonces es muy importante reservar, porque si vamos a tener aquí, queremos estar sentaditos y queremos estar con las primeras vistas, aunque las pantallas se ven fenomenales de todos los puntos, pero que es muy importante, ¿no? Reservamos a recordar el teléfono y dirección, ¿me parece? Ahora mismo recordamos el teléfono es el 667-999-741. Ese es uno y el otro es... ...699-91-1904. Bueno, Zambrano, ¿con qué se marida un Mundial? Pues mira, se marida con una buena copa de vino, con un buen platito de jamón, un buen platito de queso, con un buen pulpo, con todo y sobre todo un buen vino, una buena compañía, pasártelo bien y después, pues, el que le guste después del vino, tomarse una copita, un combinado, un gin-toni, un whisky, pues igual. Siempre controlando, por sobre todo, por no coger el coche, pero bueno, no hay problema, se deja los coches aquí, caminito, caminito, se va uno andando y no hay ningún problema. Bueno, y además de la gastronomía y de ese validaje, ¿váis a venir con los tuendos para animar aquí a España? Hombre, hay que traer bufanda, hay que traer camiseta, hay que traer banderas, ahí tenemos un montón de banderas para que disfrute, hombre, hay que liar la corda, hay que la gente disfrute. Yo me pondré una pajarita de la selección española y ya está, algo vestidito, pues no íbamos a venir eso, pero sí, nos disfrutaremos, nos lo pasaremos bien y sobre todo que haya buen ambiente, que haya buenas relaciones, que haya buenos amigos y que gane sobre todo el mejor y esperemos que España sea el mejor. Tenemos una pajarita con la bandera de España, ¿vale? Para que la luzca, ¿no? ¿Tú quieres otra? Yo otra, otra pajarita, ve cómo me la pongo con este cuello que tengo ahí. Bueno, amigos, para ver el fútbol a gusto, cómodo, con una buena comida y una cervecita fría, un buen vino que nos pondrá nuestro amigo Zambrano, aquí tenéis Beacon Jones, vuestra casa, os esperamos pronto. Venga, de nacionalidades rusos, ingleses, a todos, alemanes, a todos, que hay una gran comunidad alemana también aquí en la Costa del Sol, que vengáis aquí, verás que buenamente es la milla de oro, además, ¿no? ¿Qué bien lo vamos a pasar? Yo me apunto, ¿eh? Resérvame ya, que venga. Aquí está, tienes tu casa y eso, y a la chica la traeremos, la vestiremos de gogó, para que venga, ahí. Animando, animando, de animadora, de animadora. Venga, gracias, que gane el mejor. Guten Morgen.